hola 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 amigos hola a todos hoy aquí en cocina y arte mi nombre es marta y vengo a presentarles un rico y delicioso sancocho de guandú con rabos salado y bueno para la preparación de este sancocho vamos a usar aquí tengo un rabo entero lo sale anoche y bueno ya lo tengo aquí lavado le saqué toda la sal para que este rabo me quedara salado ya que lo compré fresco no conseguir rabos salados le puse 10 cucharadas soperas de sal y bueno aquí remojé anoche los guandús que ya los tengo limpios lavados y bueno esto es lo que voy a comenzar presentándoles para hacer este sancocho de guandú así que comenzamos con la preparación y bueno aquí voy a usar yuca que no puede faltar en este sancocho costeño de rabo con guandú y bueno voy a usar aquí dos plátanos amarillos voy a usar zapallo le llaman o le llaman a ullama en colombia acá panamá le llaman zapallo voy a usar aquí llame y no puede faltar el orégano en estas en este sancocho de guandú y unos ajos que voy a usar también una cabeza de ajo aquí también voy a usar cebolla el ajo presente el orégano no me puede faltar en estas sopas si no tienen orégano seco que lo consiguen en los supermercados lo puede conseguir lo fresco de la planta y le puede tirar hojitas frescas bueno si no consigues el cúrcuma no pasa nada no importa yo uso el cúrcuma ya que le da un sabor delicioso a las comidas y ya es buenísimo para quitar y ayudar a los dolores musculares es muy bueno pero si no tienen no pasa nada vamos a usar cilantro vamos a usar aquí pimentón verde o si tiene rojo amarillo igual vamos a ponerle cebolla zanahoria vamos a usar y esto lo vamos a estar y cuando procesando a la licuadora bueno aquí está el cilantro fresquito que vamos a usar vamos a usar de sazonador de res es importante que sea de sazonador de res y bueno esto es todo lo que vamos a usar para la preparación de este sancocho hay personas que le ponen plátano verde no no le voy a poner esta vez plátano verde el agua ya la puse aquí a que hierva con ajo picado y bueno vamos a ponerle un poco de orégano para sazonar esta agua y la dejamos entonces calentar para luego estar poniendo los guandules y el rabo bueno aquí le voy a tirar cebolla picada un poco en trocitos grandes este es un sancocho que queda a otro nivel y pueden hacerlo para negocio bueno aquí ponemos la libra de guandú la estoy tirando está bien lavada metida en agua desde anoche ya saben aquí empezamos a ponerle rabo salado no vamos a poner sal al agua ya que el rabo tiene sal por mucho que lo lave la carne tiene ese punto de sal así que no voy a usar sal al agua comenzamos a tirar bueno yo soy de colombia nacida en mi bello país colombia tengo 15 años viviendo en el país de panamá y bueno no he perdido ese sabor de mis comidas costeñas soy de la costa atlántica y de verdad que ese sazón no lo he perdido y me encanta cocinar mucho la tradicional comida de mi país y bueno aquí en panamá también cocino muy 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 la comida de aquí que es muy deliciosa muy rica también estaré presentando unos plátanos platos de aquí y bueno ya piqué aquí ya piqué los vegetales y los voy a poner a la licuadora para procesarlo este es cúrcuma que parece como la zanahoria chiquitica pero por esta zanahoria lleva el cúrcuma el cúrcuma hoy en día se usan las comidas y ya que es buenísimo para dolores reumáticos del cuerpo rejuvenice en fin tantas cosas que hace el cúrcuma también es riquísimo para las comidas si no consigues cúrcuma no pasa nada en la tienda lo venden procesado pero si no consigue igual no pasa nada aquí entonces puse ya todo a la licuadora porque lo vamos a licuar y bueno aquí está ya procesado que esto lo vamos a estar poniendo a este sancocho de guandú y yo puedo decir que es el mejor sancocho de guandú si lo hacen al pie de la letra como yo les estoy enseñando probarían el mejor sancocho de guandú y si lo van a hacer para negocio de verdad que les aseguro que van a tener buena clientela aquí comenzamos entonces votándole lo que es la espuma esta espuma es muy importante votarla porque de no las sopas quedarían negras no queremos eso por eso es que hay que votar la espuma que es espuma que sale del hueso es muy importante para que no quede el caldo oscuro negro así que lo retiramos y bueno mis amigos yo agradecida con todos ustedes muy agradecida el hecho de venir a este canal y ver mis vídeos de verdad que es un regalo maravilloso que ustedes pueden darme a mí y estoy totalmente agradecida con todos ustedes dios me los bendiga y bueno aquí iniciamos entonces ya que tenemos este guandú hirviendo con este rabo que está bastante blando ya entonces tiramos lo que es la auyama o el zapallo como llaman aquí en este lado de panamá el zapallo retiramos otro lado le llaman calabaza bueno la tiramos y dejamos hervir entonces ahora aquí mire vamos a ponerle los dos plátanos grandes amarillos picados en trocitos muy pequeños que hierva porque este sancocho tiene que agarrar ese toque dulce del plátano y tiene que hervir bien así que es muy importante poner el plátano en trocitos pequeñitos para que este sancocho quede con ese toque dulce natural del plátano amarillo el plátano tiene que estar amarillo si lo compran muy maduro no 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 es bueno tiene que ser amarillo aquí entonces ya que tengo el procesado los vegetales licuados entonces voy a poner dos cucharones bastante llenos y bueno revuelvo y listo vamos a dejar hervir las sopas huelen de verdad que maravillosa aquí tengo la yuca en trozos bastante pequeñitos me gustan y me gustaba pues cuando voy a colombia me gusta me gusta ir a la 38 que venden unas sopas de guandú muy ricas muy ricas y las venden en tutumas también se las voy a presentar ahorita en tutumas y de verdad que todo lo hacen en trocitos pequeños todo todo bueno aquí voy a usar achiote lo procesé en barra lo tengo procesado en barra y le voy a dar le voy a poner este achiote natural para que le dé un color bonito a esta sopa y aquí entonces pongo el sazonador de res ya saben sazonador de carne de rey lo mismo aquí la puse miren cómo le dio el color bonito el achiote que que le puse y bueno aquí entonces ponemos el ñame bien picadito también y bueno comenzamos a revolver para que estas sopas espesen porque lo importante de la sopa de guandú es la espesura ese es lo más delicioso de este sancocho de guandú la espesura hay que revolver para que todos estos sabores se mezclen y que dice guandú genial súper rico miren esa pinta ese color súper y bueno es muy importante revolver las sopas con una cuchara de palo de madera es muy importante porque esto le ayuda a uno a revolver a que la sopa espesé de guandú y bueno queda con ese toque de verdad que es delicioso la verdad que la costa tiene muchos platos tradicionales deliciosos pero este de guandú es uno de los del sancocho que es tradicional rico vendido en muchos lugares de colombia de la costa perdón de la costa porque colombia es un país muy grande tiene muchas tradiciones de platos de diferentes pero este plato es muy muy buscado muy hecho en la costa la costa atlántica y bueno entonces para allá que están espesas vamos a ponerle aquí cilantro ya para pagar y servir estas deliciosas sopas que de verdad quedan súper ricas y bueno aquí se las presento en esta totuma que así la sirven de verdad que el que es costeño costeño sabe que esta sopa la tiene que servir es en totuma no en plato y bueno aquí es servir las sopas en totuma y en este restaurante en ese lugar de venta de sopa no puede faltar ese arroz blanquito ahí puesto al lado y nunca jamás ese vaso o esa totuma en agua panela si le llamamos agua de panela agua de raspadura en otros lados dicen papelón pero ya le llamamos agua de panela con limón rico guarapo le llamamos también en otros lados así que bueno miren qué rico y vieron que fue fácil y de verdad que el sabor es exquisito exquisito y la puedes hacer con toda la confianza para tu negocio si lo haces al pie a la letra y mis amigos gracias a todos los que vienen aquí no olviden suscribirse a este canal no ves este vídeo y no te suscribas suscríbete que es gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos aquí en cocina y arte y bueno mis amigos gracias gracias miren qué preciosa este sancocho huele maravillosamente riquísimo puedes hacerlo con confianza sin miedo para tu negocio así que chau mis amigos gracias dios me los bendiga enormemente a todos gracias saludos